No, no, no Serás para mí y yo para ti Nada puedo hacer si tú no estás Seré para ti y tú para mí No te dejaré partir Serás para mí y yo para ti Nada puedo hacer si tú no estás Seré para ti y tú para mí No te dejaré partir Estarás aquí No, 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 no De mi mente no te pude borrar Y tu imagen vive siempre en mí Es muy difícil poder olvidar Lo que yo he vivido junto a ti Estarás aquí Como decirte no, mami De nuevo aquí Esta vez no te dejaré partir No, 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 no Serás para mí y yo para ti Nada puedo hacer si tú no estás Seré para ti y tú para mí No te dejaré partir Serás para mí y yo para ti Nada puedo hacer si tú no estás Seré para mí y yo para ti Seré para ti y tú para mí No te dejaré partir Estarás aquí Qué alegría aquí estás otra vez Y mis ganas de quererte más Son más fuerte que nunca mujer Tu presencia me hace respirar Estarás aquí Estarás aquí Estarás aquí Como decirte no, mami De nuevo aquí Esta vez no te dejaré partir No, no, no Serás para mí y yo para ti Nada puedo hacer si tú no estás Seré para ti y tú para mí No te dejaré partir Serás para mí y yo para ti Nada puedo hacer si tú no estás Seré para ti y tú para mí No te dejaré partir Estarás aquí Tú sabes que te quiero Tú sabes que no es oro Tú sabes que no es quiero Tú sabes que no es oro Que yo te quiero Que yo te adoro Que yo te quiero Que yo te adoro Yo quiero que tú estés conmigo Ahora y siempre Siempre tú 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 Siempre tú